El panorama internacional, un alud de tierra sepultó a 16 personas en una región montañosa del sur de Colombia. La zona está en alerta máxima debido a las incesantes lluvias invernales. Horror en Colombia. 16 personas quedaron sepultadas bajo un alud debido al exceso de lluvias que aqueja a la zona de Nariño. Tres deslizamientos de tierras fueron la causa del desastre. Entre las víctimas figura un menor que intentó huir, pero fue atrapado por las toneladas de tierra que se desprendieron de la montaña. Como él, cerca de 140 personas han fallecido en estos últimos cuatro meses a causa de las fuertes lluvias. Los servicios de búsqueda están trabajando al máximo para recuperar los cuerpos y encontrar algún sobreviviente, aunque no se tienen muchas esperanzas. El momento de nuestra primera pausa, 24 horas y al volver, la policía se enfrentó a balazos, a una banda de delincuentes que pretendía robar un cajero automático en Tumbes. Además, 24 horas tuvo acceso al testimonio de Roberto Estelo Zulca, un sujeto que mató a su padre de 25 puñaladas. Con esto y más, volvemos.